muy feliz día queridos amigos que todo lo bueno te siga te encuentre y se quede contigo hoy como todas las semanas nos unimos en este espacio de conexión a través de humano derecho radio estación en nuestro programa dímelo claro el espacio que cambia la manera de escuchar radio una radio que se sienta que se pueda tocar que te haga vibrar y querer vivir feliz impacta tus sentidos a través de nuestro mensaje renovador este es el poder que cambia vidas siempre contigo yo soy eloisa gutiérrez queremos darte las gracias por sintonizarnos y desde ya te invitamos a contactarnos enviarnos tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales en twitter arroba ccp eloisa arroba piso humano derecho y nuestros números telefónicos 0 2 12 265 25 66 0 4 14 259 85 39 dímelo claro dímelo claro dímelo claro dímelo claro dímelo claro tenemos el agrado de acompañarles en el control técnico alejandro torres y melania ponte producción general rodolfo montes de oca dirección general melania escobar y quien les habla eloisa gutiérrez este es el equipo que estará con ustedes durante esta hora llevándote la mejor alternativa de información entretenimiento buena música y motivación queremos ver vidas transformadas llegó la navidad a venezuela y con ella las tradiciones de nuestro pueblo si algo tienen los venezolanos son sus incontables tradiciones navideñas para el venezolano la navidad es época de reunión encuentros sabor entusiasmo intercambio de regalos y felicidad disfrutando en familia con música y platos navideños que llevan la identidad gastronómica del país en la capital cada primero de diciembre como señal del comienzo de la navidad se enciende la cruz del ávila una enorme cruz de neón ubicada en el cerro papelón del parque nacional el ávila nada como la temporada navideña para disfrutar de los sabores más dulces y felices en estos tiempos donde el clima refresca bastante algo también característico de estos días decembrinos caraqueño es la expresión llegó pacheco en referencia a las bajas temperaturas que se comienzan a sentir pacheco era un personaje muy querido de caracas que bajaba en el mes de diciembre a vender flores y su llegada venía acompañada por el frío del mes por eso se asocia el frío navideño con pacheco y aunque su presencia física ya no está con nosotros quedó la famosa expresión que llega con diciembre con el frío llegó pacheco todos estamos de fiesta listos para compartir en familia preparar las hallacas y cuánto platillo tradicional nos enorgullece muchos desempolvan las recetas de las abuelas pero para los que no tenemos tanta suerte aquí les tenemos una selección con los postres más destacados de la época decembrina en venezuela y como bien señala el dicho una comida sin postre es como un traje sin corbata es propicio dedicar un tiempo a conocer de esos sabrosos postres venezolanos en manos de las expertas es por ello que independientemente de la ceremonia religiosa o cultural que se realice y del lugar donde se efectúe la navidad siempre será un tiempo propicio para la reconciliación y la paz entre los seres humanos sin distinción de religión raza o clase social ese fue el mensaje que nos dejó el niño que nació en belén y por el cual celebramos esta fiesta pidamos a nuestro amado jesús que los hombres siempre recuerden la intención y el fin que tiene la navidad divina así damos inicio hoy a nuestra misión de dímelo claro con el grito de guerra feliz navidad en estas navidades desde este pequeño rincón de venezuela y esta gigantesca ventana al mundo el equipo de dímelo claro por humano derecho la radio estación quiere compartir contigo los mejores deseos de amor solidaridad entendimiento y paz para que podamos construir un mejor país con un pueblo solidario que la estrella de belén ilumine todos sus hogares y que convierta cada deseo en flor cada dolor en estrella cada lágrima en sonrisa y cada corazón en una dulce morada en cada abrazo que des en estas navidades siente el profundo amor por venezuela qué les parece si desde este espacio de conexión navideña escuchamos nuestra música venezolana tradicional de la época con sus mejores intérpretes y exponentes haciendo honor a la navidad la canción sin rencor los intérpretes el gran coquibacoa sin rencor es el digno de todas las gaitas se trata de una despedida sin remordimientos esta gaita terminó gustándole a mucha gente incluso a cantantes internacionales que la han versionado esa canción es la carta de presentación de gran coquibacoa y de la música navideña en venezuela así que escuchemos sin rencor le doy gracias al señor por haberte conocido pues los años que vivimos fueron de dicha y amor pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento ese bello sentimiento además de sufrimientos desilusión me dejó En mi cara a pensar Con bellas cosas que a ti te harán recordar Para hacer las lindas cosas que no pudimos lograr Recuerdas aquellos días que te adoré con locura Fuiste esperanza, hermosura, mi pasión y mi alegría Serás la luz que acumulabas en mi alma y entendimiento Por eso no me arrepiento De adorarte hasta el tormento de perderme tu mirada Y así siempre ha de pasarte cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis porque en mi te hará pensar Con bellas cosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Y así siempre ha de pasar Cada vez que escuchéis una gaita lloraréis Porque en mi cara a pensar Con bellas cosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Sin rencor ahora te digo Que lo nuestro ha terminado Y ese bello amor sacado para mí No tendrá olvido Y eso donde solamente Tú y yo somos los testigos Cuando tu cuerpo y el mío En su vil tierno amorío se unieron Y así siempre ha de pasarte cada vez que escuchéis Una gaita lloraréis Porque en mi te hará pensar Con bellas cosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Todas esas lindas cosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr Les recordamos a todos que estamos en la señal Humano Derecho Radio Estación En tu programa Dímelo Claro con Eloisa Gutiérrez Este es el programa que cambiará la manera de escuchar radio Una radio que se sienta Que se pueda tocar Que te haga vibrar Y querer vivir feliz Contáctanos Envíanos tus comentarios y sugerencias A través de nuestras redes sociales En Twitter Arroba CCP Eloisa Arroba Piso Humano Derecho Y nuestras líneas telefónicas 0212-265-2566 0414-259-8539 Les recordamos a todos que estamos en la señal Humano Derecho Radio Estación En tu programa Dímelo Claro con Eloisa Gutiérrez Bueno, con este sabor navideño Y esta música que nos hace vibrar con la energía de la Navidad El día de hoy nos acompaña en nuestro programa de Dímelo Claro Para que nos conversemos sobre las tradiciones navideñas y los postres venezolanos Nuestras amigas, hermanas, inspiradoras, ejemplos de vida Y mi hermanita de la luz Se trata de Iliana Arguelles Que es maestra de la escuela de estudio de un curso de milagros Jubilada de la administración pública después de 29 años de servicio Técnico superior en administración Madre de dos hijas Y abuela de una preciosa nieta Y mi amiga querida del alma Y hermanita del alma Feliz Navidad ¿Cómo estás, Iliana? Feliz Navidad Bueno, muy contenta y conectada Plenamente con este espíritu de la Navidad Porque, bueno, para mí es la época más linda del año De verdad que sí Yo celebro la Navidad con todo el amor Con toda la energía del mundo Yo he visto mi casa He visto el día 24 Más que el 31 Es el día más maravilloso que yo Que tengo durante todo el año Porque, bueno, allí compartimos realmente con familia Las hallacas que las hacemos en casa Modestía aparte divinas Ay, yo lo sé Lo certifico Y, bueno, de verdad que muy contenta, de verdad De que ya la Navidad haya comenzado Qué bueno, Iliana Bienvenida Bienvenida a este encuentro A esta conexión de amor Para que sintamos Y, así como dicen por allí Huele a Navidad Huele rico Así que, bueno, vamos a seguir celebrándolo Aquí también nos acompaña Zulay Torrealbla Zulay es maestra de la Escuela de Estudio En un curso de milagro Es una gran emprendedora de negocio Actualmente se dio el lanzamiento De su empresa SS Cupcase Así que hoy tenemos acá A la maestra en postres navideños Zulay Bienvenida Feliz Navidad, Zulí Feliz Navidad Muchas gracias Este, sí, bueno Para mí también la Navidad es maravillosa Es la época Como dice mi hermanita Es una época Tan hermosa Tan maravillosa Y, bueno El 24 también para mí Es fabuloso Porque el 24 para mí Es estar en familia Haciendo ayacas Porque ese mismo día Es que hacemos las ayacas Y ya en la noche La comemos Reciencita Rica y saborosa Lo certifico Yo lo que hago Es puro certificar No participo Lo que hago es certificar Nada más Bueno, muy bien Zulay Bienvenida De verdad Y aquí celebrando juntas El lanzamiento de tu negocio De tu emprendimiento Que sabemos Que está por todo lo alto Y que, bueno Señores Agárrense duro Porque Zulay De verdad Que está volando Con este negocio De postres Que está llevando Adelante Así que Hoy vamos a compartir Pues sobre Este mensaje Y sobre todo Lo que tiene que ver Con la Navidad Así que Señores Conectémonos Estamos en Navidad Bueno, queridos amigos ¿Qué les parece A ustedes Si seguimos disfrutando De esta mañana navideña Con las maestras Aquí del arte navideño Que son Zulay E Ileana Llena de sabores Y tradiciones navideñas Con un buen tema Que nos conecte Con ese sabor De la Navidad A ver ¿Qué les gustaría Escuchar Ileana? A mí me encantaría Escuchar por ejemplo La super banda De Venezuela Huaco Con Almilcar Buscán Ay, me gustaría Que sea pastelero Guau Esa es una canción Emblemática De Huaco En Venezuela Los que llaman pasteles Corresponde A lo que en Colombia Se conoce Como empanadas Eso Para que El pastelero Es la empanada ¿Verdad? Huaco siempre tuvo Una habilidad De hacer canciones Maravillosas De personajes cotidianos El pastelero De 1982 Fue el tema De un clásico De Huaco Con la voz De Amilcar Buscán Y vamos a escuchar A ver Qué nos dice Ese tema Sabroso De pastelero Con la super banda Venezolana Huaco Que son pasteles Reynado Casera llegó el pastelero De un rego sabroso Y sol caliente Agárrala y métale El diente Ligero Lo hicimos en la madrugada De carne o de queso No es igual Y en todo el chute Se va a dar Mi estimada Pastelero Llame uno de queso Primero Pásame picante Ligero Que ya no me puedo Aguantar Eva Pastelero Vente corriendo Ya a tu casa Sé que tienes hambre Y te cansas Pero no puedes Sin el tobo Vacío Llegar Pastelero Dame uno de queso Primero Pásame picante Ligero Que ya no me puedo Aguantar Que va A tenero Vente corriendo Ya a tu casa Sé que tienes hambre Y te cansas Pero no puedes Sin el tobo Vacío Llegar Pero no puedes Sin el tobo Vacío Llegar Pastelero Pásame un pastelito Pastelero Pero mi calientito Que pastelito Yo te lo traigo caliente Cómelos Que cómelos Cómelos Mi gente Pastelero Pásame un pastelito Pastelero Pero mi calientito Paso Que se ve Muy rapidito Vengan Vengan Un gran muchachito Pastelero Pásame un pastelito Pastelero Pero mi calientito Pastelito Que al mediodía Llena el alma Mía Pastelero Pásame un pastelito Pastelero Pero mi calientito Pásame un pastelito Cartelero Cartelero Pastelero Pásame un pastelito Pastelero Pero mi calientito Abuelita Dulce Bien quita Pásame un pastelito Cuando mira Pastelito Pastelero Pásame un pastelito Pastelero Pero mi calientito Dame un muchachito Pastelero Porque no tengo dinero No tengo Pastelero Pásame un pastelito Pastelero Pero mi calientito Mamá 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 Pastelero Pastelero Pásame un pastelito Pastelero Pero mi calientito No me gustan los votos Y me encanta el pastelito Pastelero Pásame un pastelito Pastelero Pero mi calientito Pero aquí llego Pero aquí llego Justo a la hora En la merindad Para que cantemos Pastelero Pero pásame un pastelito Pastelero Pero mi calientito Pastelero 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 Pero mi calientito Pastelero Pero mi calientito Pastelero Pastelero Pásame un pastelito Pastelero Pero mi calientito Que la alegría Vengo en ti El trabajo terminó Ya todo se vendió Pastelero Pásame un pastelito Pastelero Pero mi calientito Pastelero 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 En esta época de regalos y consentimiento Queremos proponerte el mejor regalo para todos aquellos que quieras ver sonreír felices en esta Navidad Ofrécele un masaje antiestrés relajante y revitalizador con el sensei Alejandro García terapeuta Chaxu con 35 años de experiencia Te lo agradecerán Regala una Navidad feliz a tus seres queridos libre de dolores y tensiones Reserva tu cita ya en el centro de crecimiento personal de Eloisa Gutiérrez donde gozamos de excelentes servicios integrales descubrirás un mundo de posibilidades y el poder que está dentro de ti para más información contáctanos a través del twitter arroba ccp y nuestros teléfonos 044-259-8539-0212-265-2566 porque la superación es el sendero seguro hacia el cambio tenemos el privilegio de servir es para ti muy bien queridos amigos el día de hoy en esta época tan importante del año en la que evaluamos los logros reconocemos a los que nos rodean y comparten con nosotros yo quiero exaltar el valor de estas dos mujeres referentes emprendedoras e inspiradoras que me acompañan Ileana y Zulay Zulay en este momento tiene un emprendimiento la empresa SS Cupcase que lo lanzó al mercado este año con toda la fuerza y con todo el poder y ahora vamos a hablar sobre ello y por otra parte Ileana tiene su emprendimiento en pleno desarrollo ya haremos un programa especial para ese proyecto maravilloso de Ileana pero hoy nos vamos a conectar con todas sus opiniones acerca de las tradiciones navideñas especialmente las culinarias ambas son expertas en las artes culinarias yo conozco sus trayectorias profesionales los pasos que han dado para alcanzar sus metas y romper los obstáculos que se presentan en el camino me gustaría que ellas nos hablaran acerca de cómo hacen para seguir avanzando emprendiendo y generando ideas en los momentos actuales y especialmente pues en estas navidades a ver Zulay que nos dices ok mira conectadas al ambiente madrideño pues no esto me genera ideas para poder hacer las cosas que yo pueda disfrutar y hacer que la gente disfrute con esta empresa tengo para ofrecerle pues las tortas negras le ofrezco las roscas de navidad y los tradicionales scott case que tenemos diferentes sabores y simplemente pues le ponemos los diseños de navidad que ustedes prefieran son fabulosos y bueno para esto tengo muchísimas ideas y muchísimas oportunidades para presentarles ustedes ay que sabroso bueno nada más diciéndole a mí me provocaría a ti iliana ay si sobre todo la torta negra que ya la he probado de parte de Zulay que es una delicia y bueno no todo el mundo tiene la capacidad para hacer una torta con todo el sabor con toda la tradición que eso lleva y las de Zulay son estas que bueno bueno si Zulay fíjate estamos lo certificamos iliana lo certificamos efectivamente esas tortas negras que son muy tradicionales en navidad verdad pero yo creo que hace unos días te oí hablar de que tú tenías que preparar eso con mucho tiempo de anticipación si claro por supuesto yo tengo la maceración es importante la maceración para las tortas negras y mi maceración tiene ya tiene son cinco tiene como cinco años y eso se va renomando anualmente se le va echando más frutica más este más todo lo que traiga la torta negra y eso es el que le da el sabor a la torta de riquísimo y con su con su licor que bueno pues para el pacheco perfecto pues y con un cafecito con leche demasiado demasiado bueno que es chévere Zulay a mí me encanta hablar sobre este tema sobre todo que nosotras somos testigos de la pasión con la que Zulay trabaja en su emprendimiento en este caso que estamos hablando de postres navideños a ver Zulay yo creo que un comentario que siempre hacemos nosotras dentro de nuestro centro es que el ingrediente más importante que Zulay le pone a su a todos a todos sus postres que hace es el amor y la pasión que dices tú de eso Ileana efectivamente la pasión con que Zulay elabora estos postres de verdad que se siente cuando uno saborea a mí particularmente de otra época me encanta el pay de limón que es algo exquisito de verdad que yo cada vez que ella lleva ponquesitos de pay de limón yo digo bueno déjenme disfrutarlo porque lo disfruto en silencio de verdad haciendo que todos esos sabores resalten en la boca y nos consta que hay en silencio nadie la puede interrumpir nadie se queda ahí tú sabes estática disfrutando y hasta con los ojos cerrados extasiada extasiada con ello porque realmente nosotros consideramos que en esta época navideña más que las cosas que podamos comprar que adquirir o que ofrecer y regalar mire lo más valioso es el amor que se le pone a cada cosa y yo creo que el día de hoy Zulay algo que tú nos puedes regalar a todos los que estamos compartiendo esta mañana navideña es ese amor esa pasión que ha hecho que este lanzamiento sea todo un éxito de su emprendimiento y que no hay tampoco un tiempo límite para los emprendimientos ¿cierto Zulay? Sí, sí ciertamente no hay ningún tiempo límite porque en el momento que uno de verdad quiere hacerlo y tiene esa pasión mira uno busca el momento es que el momento preciso que siempre lo va a ver siempre va a estar ahí y uno tiene como hacerlo yo dedico de verdad yo dedico en ese momento que estoy haciendo estoy adornando estoy eso es para mí un éxtasis me maravillo haciéndolo y simplemente pues saber que a las personas les encanta porque me lo dicen pues me lo dicen mira qué rico qué sabroso y eso me llena muchísimo pues me llena y me auspicia más para seguir adelante seguir haciéndole seguir dándole ese amor ese agradecimiento a todos los dulces que hago porque bueno de verdad aparte de que me gustan sé que también les gustan a todos los demás y bueno eso para mí es maravilloso bueno ella está haciéndole honor a nuestro programa dímelo claro porque uno de los eslogans de nuestro programa es una manera distinta de escuchar radio siente toca y aquí ya vamos a decir come estamos sintiendo toda esa energía que nos está transmitiendo en este momento Zulay de todo lo que ella le pone en cada uno de sus creaciones y en cada uno de sus postres ok diríamos que Dios pone toda esa riqueza en el corazón de nuestra querida hermana Zulay o en su mente todos esos atributos que ella tiene esa destreza que ella tiene para hacer este emprendimiento primero este emprendimiento y luego todos estos dulces y bueno esa pasión se siente en el sabor que le pone a cada cosa definitivamente cuando las personas hacen todo lo que hagan con pasión con amor con esa buena energía y sobre todo con la inspiración divina eso se siente lo que se está haciendo o sea definitivamente eso es así y eso lo vivimos nosotros semana a semana con Zulay en esos postres y Liana y yo aquí pues estamos bueno muy sencillamente muy emocionadas porque Zulay nos trajo una tortita negra para que nosotros degustáramos así que bueno le compartimos eso el olor el sabor todo lo que ella provee a través de esos postres es algo inigualable y yo estoy segura que la mano de Dios está metida allí siempre así que es grande para nosotros el día de hoy que estamos en esta época decembrina en este tiempo de Navidad donde más que exaltar todas aquellas cosas que vamos a adquirir y todo lo que implica la Navidad es que reconozcamos el amor y la presencia de Dios en todo lo que hagamos y todo lo que compartamos por eso esta es para mí una gran oportunidad Zuli de llevar este mensaje hermoso a todos los que nos escuchan así que vamos a seguir con estas tradiciones navideñas y los postres de Zulay bueno Zulay y Liana que les parece si seguimos disfrutando de este encuentro navideño con nuestra tradición gaitera que les gustaría a ustedes escuchar a ver ok ya que estamos conectadas con esta navidad tan hermosa yo seguiría quisiera todavía seguir conectada con Huaco maravilloso esta canción nosotros es también emblemática de esta época de navidad en Venezuela por supuesto y en el mundo porque ya esta super banda es internacional es el resurgimiento de un sonido al que llamamos sonido original por eso es que es el sentimiento nacional haciendo realidad un deseo nacional de volver a escuchar este estilo que estaba muy guardado pues yo diría que estaba como secuestrado escondido acaparado la super banda venezolana Huaco acostumbra cerrar sus conciertos y presentaciones con este tema despertando la unidad y el entusiasmo del público en cada una de ellas escuchemos juntos pues sentimiento nacional y esto demuestra que hay Huaco para el rato que está y esto se desplega en el rato Cada región tiene sus cosas a rosas Y esas cosas tienen su aroma y color Aroma especial que veneré sus mujeres Color del sol, ferias, gaitas y placeres Es algo que llevamos dentro Que nos mantiene contentos, auténtico y nacional En cualquier parte se la encuentran Y notas la diferencia con su sabor especial Ese sentimiento es todo lo que hacemos Esa es la marca que a todos le ponemos Y que hace que seamos la gente diferente Como se llamará, como te diga ya Ese es nuestro sentimiento nacional Mira te digo que cada región tiene sus cosas a rosas Y esas cosas tienen su aroma y color Aroma especial que viene de sus mujeres Color del sol, ferias, gaitas y placeres Es algo que llevamos dentro Como te diga ya Ese es nuestro sentimiento nacional Nacional Sentimiento nacional Ese sentimiento que alegra mi vida En todo momento Nacional Sentimiento nacional Con el sabor de mi tierra Y de su gente cordial Nacional Sentimiento nacional Sentimiento nacional Sentimiento es para gozar, para guarachar Nacional Sentimiento nacional De Venezuela para el mundo Tu aco, el sonido original Nacional Sentimiento nacional Total Tu acaso, el sonido original El sonido en particular Y del sueño Sentimiento nacional Nacional, sentimiento nacional Margarita y Puerto La Cruz, preciosas playas encuentras tú Nacional, sentimiento nacional Los lindos andes cada mañana, el frío sabroso de sus montañas Nacional, sentimiento nacional Sentí, 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 sentimiento Que siento en este momento Nacional, sentimiento nacional Goza Puro melón Azúcar Azúcar otra vez Paquisimeto, Valencia y Cumana, sentimiento nacional Por Venezuela entera voy a gozar Sentimiento nacional Sudá, Bolívar y Puerto Ordaz Sentimiento nacional En los llanos el sol de los venados Sentimiento nacional La bella Caracas, su capital Sentimiento nacional Y su maracaibo fenomenal En el sentimiento nacional Muy bien, después de haber escuchado esa sabrosa gaita con la super banda venezolana de Cuaco, seguimos aquí retomando nuestro compartir con nuestros amigos. Nuestra hermana Iliana y Zulay Quienes están el día de hoy en esta conexión con las tradiciones navideñas, los postres navideños, el freudo de diciembre, todas las cosas buenas que están pasando en este momento para la familia venezolana porque nos une una actitud. Tenemos que manifestar y mantenernos en una actitud de unión, de fortalecer la familia, fortalecer los amigos, fortalecer las amistades, fortalecer nuestra unión que eso es algo que nadie puede perder en estos tiempos que son para que la familia venezolana, para que el mundo entero se conecte en la frecuencia del amor, de la paz y de la Navidad. Por eso me gustaría compartir con ellas, ambas son emprendedoras y en este momento Zulay que este año tuvo su lanzamiento de la empresa SS Cupcase que en buen criollo es ponquesitos. Entonces, bueno, esa empresa que ella la lanzó con tanto amor, con tanta pasión porque tiene muchísimos años trabajando con la repostería, pero pues se decidió, se decidió este año a dedicarle todo su tiempo y es una empresa familiar que hoy valoramos muchísimo. Y quisiera preguntarle en este momento a Zulay, a ver Zulay, ¿qué característica debe reunir una mujer emprendedora? Y hablemos de los postres navideños que tienes para esta época, pero más allá de eso, ¿qué característica, qué crees tú que te dio a ti ese impulso de lanzar este emprendimiento para este año? Ok, a mí en realidad me impulsó pues que aparte de la experiencia de que yo, de que me gustan los postres, siempre me ha gustado la repostería, tengo muchos años en esto y el lanzarme a esta nueva empresa para hacerlo. Por supuesto, ya yo tenía mi experiencia y me vinieron todas las ideas de qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que voy a hacer, tener el orden, pues el orden para poder planificar lo que quería realizar. Y hoy por hoy, pues en realidad, al poco tiempo que tengo con lo de la empresa, de verdad, mira, siento que está prosperando, gracias a Dios, está prosperando muy bien. Es un gran proyecto, Zulay, porque nosotros que somos testigos de ese proyecto, sabemos que va para adelante y, bueno, auspiciándote y dándote todo lo que podemos ofrecerte en apoyo para que sigas adelante, porque muchas personas tienen que verdaderamente recibir esa bendición de esos postres de Zulay, porque de verdad que es algo, es una bendición para todo lo que ha sido recibo. Ciertamente las recibo, porque cuando entregamos los pedidos que nos hacen, mira, nos devuelven, nos devuelven los comentarios, entre los comentarios nos dan muchas bendiciones, de que es fabuloso, que es algo que nunca han probado y todas esas cosas que nos dicen, eso nos llena, nos llena mucho de alegría, pues. Y ciertamente, sí, de ánimo, exactamente. Son muy hermosos los comentarios que nos dicen. Así mismo, ¿y qué piensas, Iliana, que también está en este momento, por supuesto, jubilada de su trabajo que estuvo teniendo durante cuántos años, Iliana? 29 años. Y ahora tienes un nuevo comienzo, un resurgimiento, ¿verdad? Y hay buenas ideas en ti, porque yo sé que tienes muy buenas ideas. ¿Qué dices de eso, Iliana? Bueno, indudablemente que uno tiene que ser consciente de los dones que uno tiene, ¿verdad? Para poder hacer un emprendimiento. Si yo no reconozco mis dones, pues no sé lo que puedo hacer. Entonces, bueno, ya sabiendo que yo tengo una destreza, que tengo una habilidad, que tengo un atributo, yo armo con eso ya mi plan, ¿verdad? Soy consciente de los materiales, soy consciente del equipo, soy consciente del tiempo que tengo para dedicar a este emprendimiento. Yo ya tengo una experiencia adquirida, si no la tengo me perfecciono, ¿verdad? Y luego, con la confianza total y absoluta y la fe en Dios de que esto va a salir bien. Entonces, obviamente, apunto a la meta. ¿Y cuál es la meta? Bueno, dar primero ese servicio a quien lo requiera y que ese servicio sea con toda la calidad. Muy bien. Escucharlas a ustedes nos da a nosotros como una tranquilidad, un deseo de seguir adelante. Sabemos que las condiciones, quizás muchas condiciones no son las óptimas, pero nosotros no podemos perder ese deseo de seguir avanzando y de llevar adelante aquellos planes, aquellas metas que nos hemos propuesto en la vida. No hay nada que la pueda limitar. No hay nada, absolutamente nada. Y ustedes son la demostración de que eso se puede. ¿No es así, Ciudad? Sí, sí, perfectamente es así. Yo con todo, como tú estás diciendo, con todas las limitaciones, bueno, de verdad, mira, gracias a Dios, todo lo que son los materiales, esto, lo consigo. Lo consigo porque, mira, cuando uno tiene de verdad su motivación y el plan, bueno, Dios le pone todo a uno adelante para uno conseguirlo y uno lo consigue perfectamente. Qué bueno, qué bueno. Me encanta eso porque lo que estabas hablando un poco tú, Liliana, es la confianza, ¿no? De que todo se va a proveer, de que todo se va a poder. Eso hace que la mente se enfoque en ese objetivo y ese es un poder muy grande que le estamos poniendo a todo lo que estamos verdaderamente creando e iniciando. Sí, bueno, aquello de que todo lo creo en Dios, todo lo puedo en Dios que me fortalece. Bueno, el que tiene un emprendimiento sabe que primeramente Dios, una vez unido a esa confianza que nosotros tenemos en Dios, es que todo se va a dar. Es que todo se va a ir logrando con su ayuda y nosotros, por supuesto, confiando plenamente. Ok. Tener la confianza absoluta. Bueno, yo no voy a adelantar nada de Liliana porque el año que viene, pues, ya te la tendremos para que nos explique acerca de su emprendimiento, pero lo que sí le puedo decir es que estoy disfrutando de parte de él. Yo estoy viviendo la experiencia con ella, así que me encanta servirle de conejillo de India. Así que, así es, y veo los resultados. Así que eso lo dejamos para ese momento, pero sé que tienes mucho que aportar para la gente y sé que nada nos puede detener, la fe, la confianza, el impulso, el amor y la energía está en cada uno de nosotros y siempre lo vamos a tener presente. A mí me gustaría preguntarle también a Zulay, ¿qué postres navideños les va a ofrecer a las personas, a tus clientes, a nuestras hermanas de la luz, a todas en esta Navidad? ¿Qué tienes en mente para esta Navidad, para todos los clientes? Ok, este, tengo la tradicional torta negra, que ya la van a probar porque les traje una prueba para que vean. Sí, la rosca, está la rosca de Navidad que esa tampoco no puede faltar porque es muy divina, muy rica esa rosca, adornadita y es deliciosa. Y, por supuesto, que no puede quedar atrás, todos los cupcakes que se hacen con los motivos navideños. Todos los sabores, los sabores que tenemos, parchita, limón, red velvet, es red velvet, ese es el apreciado por toda la gente porque es el que más gusta. ¿Qué es el red velvet? El red velvet en realidad es una torta roja que hace muchos años, pues eso salió en la guerra, que la hacían con remolacha. Pero bueno, a medida que va pasando el tiempo ya le ponen un polvito rojo que es a base de chocolate y le ponen un frosting, un frosting de queso crema delicioso que se rellena y también lleva su topping de queso crema delicioso. El red velvet le llaman, no recuerdo ahorita el nombre. Pero es sabroso, nosotros somos testigos de que es divino. Es rico, bueno, aparte del pie de limón también, tenemos el chocolate, el chocolate es exclusivamente para los amantes del chocolate porque es como un brownie de chocolate que se rellena de chocolate también y se pone su frosting, eso es, bueno, delicioso para los que le encanta. Sí, el chocomaní, el chocomaní también, guanábana, tenemos de varios de frutas y todos son, la mayormente son rellenos. Ahí está rico. Zuli, tienes que experimentar con un cupcake de dulce de lechosa. Oh, buena idea. Viste, que aquí tengo la compañera que me ayuda a abrir más horizontes y ver qué es lo que voy a hacer. De verdad, mira, para esta tradición, bueno, no, dulce de lechosa, pues no podría faltar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nosotros los probaremos y los oyentes también porque vamos a aprovechar para que nos des tus coordenadas porque estoy segurísima que todo el mundo va a querer probar esos postres. Que nosotros garantizamos el amor, la pasión y lo sabrosos y espectaculares que son. Sobre todo, pues, que me encanta que vas a hacer todos los ponquecitos porque eso no lo podemos perder en esta Navidad. Y toda esta, cómo lo vas enriqueciendo. Eso me encanta, cómo tú le vas poniendo ese toque especial y esa creatividad millón, como siempre, Zulay. Y yo estoy segurísima que, bueno, vas a tener un súper éxito. De hecho, que ya nos estamos anotando en la lista con tiempo para no quedarnos sin nuestras arroscas, sin nuestra torta negra. Porque sabemos que el amor, la pasión, la creatividad, la inspiración, la alegría, la energía positiva que Zulay le pone a todos esos postres es algo único e inigualable. Miren que hemos comido postres de mucha gente, pero los de Zulay son los de Zulay. Zulay, dános un momento tus coordenadas para que las personas puedan contactarte para sus pedidos. Ok, este, mi teléfono es 0414-257-3255 y en Instagram tengo el S, rayita abajo, S, Goodcase. Ok, ese es para tus pedidos. Sí, para los pedidos, entonces por teléfono y también por el Instagram también nos pueden contactar. Excelente, excelente. Y bueno, también con nosotros te pueden contactar a través de Dímelo Claro. Nosotros aquí, mira, de Mil Amores ponemos nuestras líneas y todo nuestro servicio a tu disposición. Porque sé que mucha gente, como repito, tienen que probar estos postres navideños y esta tradición navideña no la podemos perder. Y gracias a Zulay, que no se ha dejado abatir por nada, sino que ella sigue luchando. Una victoriosa y triunfadora guerrera de la Navidad. Así que tenemos que con ella seguir inspirado y seguir adelante. Y tú coordenadas también, Ileana, para que todos te contacten. Bueno, mi número de celular, 0424-160-0296. Y bueno, siempre que estoy presente en el Centro de Crecimiento Personal, lo hice a Gutiérrez. Así es, una gran servidora de la luz. Ustedes cualquier cosa, pues, con Ileana podemos contar allí en nuestro centro. Y sé que ella les podrá orientar en lo que ustedes deseen, porque tiene todo el conocimiento y toda la base para poder hacerlo. Con Zulay contamos eventualmente, porque imagínense ustedes con el lanzamiento de los postrecitos. Pues, mire, la cosa está, bueno, pues, reñida ahí para sacarle un tiempito a Zulay. Bueno, de verdad que en esta alegría navideña, en este ambiente navideño que estábamos viviendo en estos momentos, yo me siento inmensamente complacida de que ustedes hayan aceptado esta invitación, de que hayan compartido todo este conocimiento, estas ganas, esta energía, esta fuerza espiritual que ustedes transmiten en nuestro programa Dímelo Claro. Ya sabemos que contamos con ustedes, gracias por servir, gracias por estar allí, gracias por ser parte de nuestra familia. Pero no se van a ir, se van a quedar con nosotros para el final de nuestro programa. Claro que sí. Les recordamos a todos que estamos en la señal Humano Derecho Radio Estación. En tu programa Dímelo Claro con Eloisa Gutiérrez. Este es el programa que cambiará la manera de escuchar radio. Una radio que se sienta, que se pueda tocar, que te haga vibrar y querer vivir feliz. Contáctanos, envíanos tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba ccpeloiza, arroba piso humano derecho. Y nuestras líneas telefónicas, cero dos doce, doce cinco, veinticinco seis seis, cero cuatro catorce, dos cinco nueve, ocho cinco treinta y nueve. Bueno, queridos amigos, ya estamos llegando al final de nuestro programa navideño del día de hoy con Zulay y con Iliana. Nosotros queremos agradecerle por su compañía, que nada les impida celebrar unidos con sus seres amados esta Navidad. Me gustaría, pues, un mensaje final tuyo, Zulay, para los oyentes de Dímelo Claro. Ok, bueno, yo primero, bueno, que tengan una feliz, una feliz Navidad y que todo sea unión familiar como siempre. Y, este, bueno, no dejen de pedir los postrecitos que son muy ricos. Y que, bueno, un dulce siempre alegra el corazón. Y, bueno, felices Navidades para todos. Gracias. Bueno, yo con este espíritu de la Navidad que siempre me ha acompañado en esta época del año, que es la época más bella, de verdad, para mí. Bueno, les deseo, de verdad, de corazón una feliz Navidad. Disfrútenlo con su familia, con los niños, los niños, sobre todo, que nos conectan con ese espíritu tan hermoso de Navidad, de gratitud, de alegría, sobre todo, de alegría, bueno, de verdad, una feliz Navidad para todos. Qué bueno. Y qué tal si fuéramos a finalizar con una gaita navideña, porque nos tenemos que desperdiciar con música navideña. A ver, ¿qué dices tú, Zulay? Ay, me gustaría escuchar a Maracalbo Kixi. Ah. Bueno, ¿saben qué? Particularmente yo tengo una conexión con un tema musical de esa banda, que es la moza. Porque hace muchos años, cuando Melanie era estudiante de bachillerato, en su colegio hacían una competencia intercolegial de gaitas. Y ella era la cuatrista y la cantante. Y entonces, bueno, particularmente tengo buenos recuerdos acerca de la moza. Bueno, nosotros les decimos que Melanie es uno de los personajes más importantes en nuestra emisora y del equipo de Dímelo Claro, porque ella es una de las personas que trabaja en la producción de este programa. Así que, Melanie, ya revelamos un secreto tuyo aquí a través de Ileana. Entonces, ya sabemos que tenemos esa base allí. Y qué bueno que vas a disfrutar entonces con nosotros, Ileana, de la canción La Moza. Y que, Melanie, en algún momento la vamos a poner toca al cuatro aquí con la canción. Muchas gracias, de verdad. Vamos a degustar entonces de esa canción, que es una de mis favoritas, La Moza. ¡Allí llevamos! ¡Arriba, negra! ¡Guapa, rey! ¡Este es patín! ¡Guapa, rey! ¡Dale pa' arriba! ¡Guapa, rey! Quisiera tener ahorita, de tu sentirlo santo, José, quisiera tener ahorita, de tu sentirlo santo. ¡Cobretarte en los labios rojos y borderte la boquita! ¡Besarte en los labios rojos y borderte la boquita! Conocí una moza que me impresionaba verla nomás, de piel, de piel, tan fresca y lozana, como florecita recicolta. ¡Me prendo enseguida! Yo con esos ojos no vi jamás, y es, y es, y es que la consentida de todos los chicos de la barria, yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, yo la vi cuando venía, yo la vi cuando venía, yo la vi cuando venía. Yo solo la cortejaba y otro más, la pretendía. Yo siento rabiar de ser, al ver que todos la cosan, dame una esfera famosa, mira que si no me muero. Conocí una moza que me impresionaba verla nomás. Muchachita de mi encanto, tú me estás volviendo loco, muchachita de mi encanto, tú me estás volviendo loco. Yo ya no duermo, ya no canto, ni me enamoro tampoco, ya no duermo, ya no canto, ni me enamoro tampoco. Conocí una moza que me impresionaba verla nomás, de piel, de piel, tan fresca y lozana, como florecita recicolta. ¡Me prendo enseguida! Yo con esos ojos no vi jamás, y es, y es, y es que la consentida de todos los chicos de la barria, yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, yo la vi cuando pasaba. Yo la vi cuando venía, yo la vi cuando venía, yo con esos ojos no la cortejaba, yo otra más, la pretendía. Yo siento rabiar de celos, al ver que todos la cosan, dame una esfera famosa, mira que si no me muero. Conocí una moza que me impresionaba verla nomás. Allí, allí vamos, huepa re, arriba negra, huepa re, dile otra vez, huepa re, vente conmigo. La obsesión de ser tu dueño, sabes, sabes, me está perturbando, la obsesión de ser tu dueño, sabes, sabes, me está perturbando. De día te estoy pensando, de noche yo por ti sueño, de día te estoy pensando, de noche yo por ti sueño. Conocí una moza que me impresionaba verla nomás, de piel, de piel, tan fresca y lozana, como florecita recicolta. Conocí una moza que me impresionaba, yo con esos ojos no vi jamás, y es, y es, que la consentida de todos los chicos de la barria. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, y un mozo la cortejaba y otro más, la pretendía. Yo la vi cuando pasaba, yo la vi cuando venía, y un mozo la cortejaba y otro más, la pretendía. Yo siento rabiar de celos al ver que todos la acosan, dame una esperanza moza, mira que si no me muero. Conocí una moza que me impresionaba verla nomás. Hemos llegado al final de la emisión de nuestro programa Dímelo Claro. Les acompañó Eloisa Gutiérrez, recordándote que este es tu programa que cambia la forma de escuchar radio. Siente, toca, vibra y quiere. Impacta tus sentidos positivamente. Este es el poder que cambia vidas. Tu espacio de conexión siempre contigo. Que la pasen bien. Una lluvia de bendiciones y hasta nuestro próximo encuentro. Fue un placer acompañarles en el control técnico Alejandro Torres y Melania Ponte. Producción general Rodolfo Montes de Oca. Dirección general Melanio Escobar. Y quien les habló, Eloisa Gutiérrez. Renueva tu forma de pensar y vivirás mejor. Porque la superación es el sendero seguro hacia el cambio. Tenemos el privilegio de servir. Es para ti. Amor y luz para todos.